En China, un oficial de policía le roció gas pimienta en el rostro a este anciano que perdido intenta arremeter contra estos oficiales por haber hecho esto. La víctima había intentado ser mediador de la discusión entre el uniformado y dos motociclistas que habían cometido una infracción de tránsito y cuando intentó tomar el gas pimienta de la mano de la gente, este lo activó. Ahí vemos nuevamente, este anciano intenta coger el gas y se lo tiran en los ojos. Las imágenes son bastante claras, el uniformado ha sido ya suspendido tras la difusión de este video.